Durante todo el mes de agosto hemos celebrado una serie de actividades encaminadas hacia apoyar a nuestros abuelos y también hacer conciencia del trato que ellos merecen y que debemos de tener hacia ellos. Platícanos Karim, en tu experiencia, ¿cómo es la situación de los ancianos en nuestro estado? En este sentido, la señora María Teresa Callez del Gani ha encaminado un programa preventivo desde el 2007, encaminado exactamente hacia la prevención, hacia el apoyo, hacia la ayuda y hacia el despertar de la conciencia hacia nuestros adultos mayores. Tenemos desde el 2007 el programa estatal de atención gerontológica. Este programa tiene una serie de pláticas y de conferencias. Nosotros tenemos cursos ahí para nuestros adultos mayores, tenemos cursos para cuidadores de adultos mayores, tenemos también cursos para personas que trabajan con adultos mayores para que sepamos cómo debemos de atenderlos. Y también tenemos cursos de preparación para la jubilación común que cuando aquí en Trabajo algún adulto mayor empieza a tener algún problema, en muchas ocasiones le hacen una cartita a la señora María Teresa para que los ingresen al asilo de ancianos. ¿Nosotros qué hacemos ante esto? Tenemos a nuestro coordinador del programa estatal de atención gerontológica y lo que hacemos en este caso es que él valora integralmente al adulto mayor, después se traslada a su domicilio con un psicólogo y un trabajador social o trabajadora social y valoran el entorno en donde vive el abuelo, valoran si hay barreras arquitectónicas, quién lo cuida, etcétera, etcétera, y después de eso se hace una reunión de concientización con toda la familia. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.